Además de medieval, hoy Teruel es una villa de plazas a rebosar. El sol y los actos claves de la leyenda de los amantes hacen que al lleno de los hoteles se sume hoy también la dificultad para encontrar hueco en restaurantes o en calles. Los que reciben a los invitados a esta boda dicen que es la fiesta más populosa y turística de la capital durolense y avisan de un aumento de visitantes. Esa imagen de las calles de Teruel da idea del poder de convocatoria de la boda entre Isabel de Segura y Pedro de Azagra que aumenta cada año. La ciudad consigue además que los turolenses se vuelquen para transformar su ciudad en una villa medieval que a esta hora Álvaro Sánchez continúa todavía con las celebraciones por la boda. La villa sigue de fiesta por el enlace de Isabel de Segura con don Pedro Fernández de Azagra a esta hora. Los invitados y los vecinos reponen fuerzas después de una mañana en la que por todos los rincones se podía escuchar música o disfrutar de los juglares. Un torneo entre caballeros y el toro nupcial son las celebraciones que los novios han preparado para esta tarde ajenos a la llegada de un invitado que no esperan, Diego de Marcilla. Hasta entonces la villa continuará con las actividades propias del teruel del siglo XIII. Mientras las campanas siguen pregonando el enlace entre Pedro e Isabel, los caballeros regresan a la villa después de la primera noche de celebración. La fría mañana invita a comenzarla con un buen almuerzo con el que poder continuar la fiesta. Seguimos celebrando las bodas, hay que coger fuerza a primera hora de la mañana y bueno, y esperando que el día acompañe para tener una celebración por todo lo alto. Unas gachas, un poco de codillo revuelto, pues una careta asada que tenemos. Para la ocasión también se han traído viandas llegadas desde otros puntos del reino. Tenemos ganadería propia de ovejas y la de cabra le compramos a un ganadero de la zona. E incluso desde los confines de la tierra conocida. Tenemos empanadas de atún, de carne, de bacalao y de pulpo. Están hechas en Galicia. Entre los invitados no han faltado las mesnadas de templarios llegados desde Monzón. Casi 40 personas que sin pensarlo, pues aquí estamos a vivirnos, meternos de lleno otra vez en la historia de Teruel. Y conforme avanza la mañana, las calles se van ambientando con el resto de los convidados de las bodas. Pero el enlace no frena la actividad en la villa. El fuero de Teruel obliga a juzgar las denuncias de unos vecinos a otros. ¿Es cierto que recibe favores y viandas del alfarero? No, es mi amigo, ¿cómo lo voy a pagar por eso? A ver, escribano, ¿cuántas denuncias ha puesto usted sobre el Dorote? Aquí el procurador quiere acabar pronto. Sabe que en unas horas el esposo ha organizado más festejos. Un toro nupcial y un torneo entre caballeros con los que continuarán las celebraciones esta tarde.